El llamamiento a la calma del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ha evitado una noche más de disturbios en Ferguson en las protestas por la muerte del joven Michael Brown por los disparos de un policía. Obama, en una comparecencia en la Casa Blanca, anunció que envía al fiscal general a la localidad para investigar los sucesos. También señaló que no hay excusa ni para los excesos policiales ni para el vandalismo. Este lunes, de nuevo, los manifestantes tomaron la calle. La protesta, pacífica en un principio, terminó con detenciones, heridos de bala, gases lacrimógenos y bombas de humo para dispersar a los concentrados. Los enfrentamientos comenzaron después de las 10 de la noche, cuando la policía avisó para que desalojaran. Un grupo pequeño se mantuvo y comenzó a lanzar botellas y cócteles Molotov contra los agentes. Los manifestantes usaron también el fuego para impedir el paso de la policía. Según las autoridades, hay dos personas heridas de bala y no por disparos de la policía. En Ferguson se ha desplegado a la Guardia Nacional la milicia estatal que se encarga de situaciones de emergencia. Son ya nueve días de disturbios y saqueos en esta ciudad del estado de Missouri.